Un día como hoy, pero de 1953, nace en Bayamo, Cuba, la poeta nombrada la novia de Bayamo, Lucía Muñoz Maceo. Ella ha desarrollado una carrera muy importante de literatura y poesía sobre todo, y también de la enseñanza. Ella ha logrado que sus letras hayan sido premiadas en numerosos festivales y premios, tanto en la isla del Caribe como en otros países de habla hispana. Su poesía tiene un toque de nacionalismo, pero sobre todo de rescate de lo autóctono. Le preocupa la cotidianidad y trascenderla a través de la poesía. También se preocupa por las mujeres y por algunos aspectos sociales muy específicos. Tiene una poesía clara, directa, con un lenguaje sencillo y entendible, pero muy disfrutable. La novia de Bayamo es, además, parte de una familia históricamente importante en las artes cubanas, porque su tatarabuelo es nada más y nada menos que el compositor de la música de la Bayamesa, que es la pieza que se ostenta como himno nacional cubano. A ella le gusta que en la mesita de noche donde escribe siempre haya una vela, encendida por supuesto, un ramo de flores frescas, pétalos de flores secas, piedras de río, una caracola, y cosas que siempre le están recordando el juego de la vida. Cree que la mujer puede lograr lo que quiera, cuando quiera. Y es un claro ejemplo de que así funcione. Y por eso, hoy, de La novia de Bayamo, vamos a leer... Los Escribas No duermen. En el silencio de la noche se incelan palabras, entre el frío lunar y el carpintar de velas. Hunden una y otra vez la pluma en el chingitero, que húmeda pasa sobre la paridez de la hoja, y deja un trazo largo, con la historia del día, de la noche, del amor y la muerte. No hay len que incline sus deseos. Ellos, insomnios, dibujan palabras, pues saben que son tan solo barro, tierra vegetal endurecida, que sueña con ser polvo disperso en los caminos. Por eso las incelan en la albura de la página, y su abismo. Ellos, los fieles, los reales, en medio de la noche y de los siglos.